...al requerimiento y a la respuesta que se dé desde el Ejecutivo. Muchas gracias, Walter. Gracias. Muy buenos días. Y están, como ya lo dijimos en nuestros estudios, los doctores Carlos Sandoval, el médico geriatra y el doctor Arnaldo Lachira, que es un especialista infectólogo, pero además es decano al Colegio de Médicos de Piura. Bienvenidos. Buenos días. Gracias, Nicolás. Yo quisiera que comencemos por lo que me pasó ayer a mí personalmente, ¿no es cierto? O sea, yo vengo acá al estudio, vengo el martes, llegué de España. Sentía los síntomas que normalmente tengo cuando vengo de zonas de frío, porque soy una persona alérgica, respiro por la boca y todo lo demás, pero lo que me dijo la doctora Má fue muy crudo. Esa decisión no la puede tomar usted, ¿no es cierto? Bueno, creo que es importante que toda la población sea responsable desde el punto de vista ciudadano. ¿En qué sentido? Si yo soy consciente que estoy regresando de una zona donde hay casos confirmados de coronavirus, yo debería tener el concepto de aislamiento en domicilio y comunicarme por teléfono al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud evalúe y vaya y se desplace el personal para la toma de muestras respectivas siempre y cuando sea necesario. Ese siempre y cuando sea necesario tiene que ver con síntomas, ¿no es cierto? O sea, porque lo que está claro es que me imagino que no tenemos, ¿no es cierto?, los kits suficientes para hacer la prueba a todos los que vengan de Italia, de China, de España y de Francia. Hay una situación que es bueno comentarla acá, ¿no? Acordémonos que esta enfermedad, este nuevo agente infeccioso, hay pacientes que no teniendo molestias respiratorias pueden transmitir la enfermedad. O sea, el asintomático puede transmitir la enfermedad. Eso complica un poco la vigilancia, porque eso obligaría, ¿qué cosa? Que los contactos de un paciente que ha estado sintomático deberían hacerse la muestra dependiendo del tiempo en el cual ha estado expuesto. Y eso es importante que el médico epidemiólogo o el responsable de todo el control de esto evalúe porque si no vamos a estar en una situación de sacar muestras por sacar muestras, ¿no? Y vamos a caer en lo otro que es el desabastecimiento de los insumos ante muestras que realmente no fueron bien dirigidas, ¿no? Claro, el usar lo que tenemos cuando no es indispensable, ¿no es cierto? ¿Cuál es el procedimiento, doctor? O sea, ¿cómo funciona esto? El procedimiento es, primero, que el paciente tenga el cuadro clínico, fiebre, malestar, decaimiento, dolor de cuerpo. Segundo, si es una persona de riesgo en estas circunstancias actuales, que haya venido de una zona de riesgo como Europa, Asia. Entonces, ahí, como ya mencionó el doctor, voluntariamente aislarse irresponsablemente, porque no va a meterse a un cine o a un concierto, a un sitio lleno de gente, todo lo contrario. Es más, dentro de su casa decirle, no me toquen, no me lo se acerquen, y comunicar para que vaya el especialista, un técnico preparado, capacitado a tomarle una buena muestra del hisopado faríngeo y el hisopado nasal, para que le hagan la prueba del PCR, que ahora se llama en tiempo real, y que, de acuerdo a la tecnología, está saliendo en seis horas. Seis horas desde que ingresa al Instituto Nacional de Salud, y donde ya antiguamente se hacían dos. Primero para saber si era coronavirus, y después para saber si era el grupo 19, o el serotipo 19, ahora se está haciendo todo. Entonces, ese es el procedimiento. No, porque el coronavirus es un grupo de virus. Es un virus antiguo, que ya tiene muchos años. Ahora ha salido un serotipo, una especie nueva, que es la 19, que es la que ha partido en China y que se ha distribuido en todo el mundo. Entonces, primero aislarse, y como ya se mencionó, responsablemente. Ahora, la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar que esto ya es una pandemia. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Bueno, que los casos confirmados no solamente están en un solo país, sino están en varios países, y la cantidad de casos ha sobrepasado la expectativa, ¿no? Como veremos, ya están en los cinco continentes. Uno que otro país tiene diferentes situaciones epidemiológicas. Por ejemplo, en Italia, hay cerca de 12.000 pacientes, de los cuales han muerto 800. Si analizamos enfermos versus muertos, la tasa de letalidad es 6.6. Es alta. Y en caso específico de las primeras localidades de la China, en Hubeit, la cantidad de pacientes, que son cerca de 60.000 casos fallecidos, son como 2.000, nos da una tasa de letalidad de 4.4, más o menos, ¿no? Teniendo esas consideraciones, acá, por ejemplo, en Sudamérica, ya tenemos un caso fallecido en Argentina. En México, Chile no tiene casos, en Perú tenemos casos, no hay ningún caso fallecido, ni en Ecuador, ni en Perú, ni en Chile. Tres definiciones. Primero, brote. Brote es que aparece la enfermedad en una población pequeña. Epidemias, epi es sobre, de un pueblo, o sea, epi sobre el pueblo, ya una cosa más grande. Brote, epidemia, y pandemia, pan es todo. Es pandemia cuando ya abarcó todo. Esa es la definición. Entonces, ya la OMS ya declaró pandemia. Entonces, ya la cosa es más seria. Ahora, esto, lo que marca la diferencia del COVID-19, es que no sabemos... El punto es teológico. Claro, ¿cómo enfrentarlo? Porque hay, como ustedes mismos nos han dicho, varios tipos de coronavirus, pero hay vacunas contra ellos y hay tratamientos y protocolos ya establecidos. En este caso, ¿no? Bueno, con respecto a las infecciones de coronavirus, no existe vacuna para ningún coronavirus, ¿no? Este tratamiento específico... Específico... Ah, ¿para qué hay? Para la influenza y para lo que hay vacunas. O sea, un tratamiento específico que nos diga que realmente hay una evolución favorable después de dar una cantidad de medicamentos, no existe un tratamiento todavía, ¿no? Ahora, la situación es, creo, mal mensaje. Son medidas que todos los pobladores debemos de implementarlas. Entonces, higiene de manos, hacer una buena higiene de manos y considerar que el virus puede estar en la superficie, bueno, un tiempo considerable, porque ahora, de acuerdo a los reportes, hasta cinco días se está diciendo como tiempo de exposición. Si yo estoy en la categoría de sospechoso, todas las superficies en donde yo estoy deberían ser desinfectadas con lejía, que es un hipoclorito de suelo, que es lo más sencillo, que con eso yo garantizo. ¿Es una mezcla de qué? ¿Un litro por dos? Uno, 99. O sea, la porción de uno con 99 y eso garantiza, ¿qué cosa? Que yo voy a desinfectar, desinfectar las zonas, las superficies, donde yo pueda haber eliminado. Claro, pero ahí no es solo entonces que cada persona individualmente tenga la precaución de lavarse las manos o usar gel de alcohol o alcohol directamente para desinfectarse, ¿no es cierto? Después de haber tocado zonas de riesgo. El problema es que esa zona de contacto permanece ahí, ¿no es cierto? Y también debería ser desinfectada. La Organización Mundial de la Salud saca un documento muy técnico en donde se habla de ese tema, en donde aquel paciente que va a aislamiento domiciliario, primero tenemos que elegir a un miembro de la familia el más idóneo, un joven que no tenga ninguna comorbilidad para que sea el que evalúe y acompañe a la persona que está en aislamiento. Y él tiene que garantizar justamente que las superficies o en casa o en el mismo paciente garantizar las desinfecciones de las zonas donde él está en reposo. En los ambientes comunes, llámese baños, baños de cocina, o sea, realmente si es imposible, tenemos que garantizar que todo lo que él toque, todo lo que él estornude, tosa, debidamente desinfectado. La vajilla, de preferencia que sea descartada, pero no todo desde el punto de vista económico lo van a tener. La vajilla que él utilice tiene que ser debidamente desinfectada. Y de preferencia aislada, ¿no es cierto? Es decir, cada uno usar su vajilla, digamos. Sí, y otra cosa, ya en cuanto a prevención, por ejemplo, en los sitios concurridos como centros comerciales, los pasamanos de las escaleras, pasarle a cada rato lejía o alcohol o cualquier desinfectante. O no agarrarse de los pasamanos, ¿no es cierto? O de qué nos vale lavarnos 20 veces las manos y el celular está contaminado. En la to, también pasar el alcohol al celular. En los gimnasios, las pesas, las máquinas, o pasarle o no ir a los gimnasios. Por ahora no ir. Entonces, ahora, usted preguntó sobre las vacunas, y muchos pacientes me están preguntando si me vacuno contra el neumococo, ¿me va a dar? No, la vacuna es para el neumococo, contra el neumococo. O sea, te va a prevenir contra el neumococo. ¿Y esta vacuna y esta neumonía que está produciendo el COVID-19 es otra neumonía? Es la vacuna del COVID-19. O sea, es una... Es una neumonía diferente. Totalmente diferente. Si yo me vacuno contra el neumococo y contra la influenza, me protejo contra el neumococo y la influenza. No me protejo contra el coronavirus. Ahora, la vacuna de la influenza se tiene que hacer antes que comience nuestro invierno, que es en junio. Entonces, la vacuna debe ser en mayo. Y la vacuna de la influenza es todos los años. Entonces, el lote lo traen de Estados Unidos o del proveedor, más o menos en abril. O sea, ahorita no vale la pena vacunarse contra la influenza porque es otro microbio. Bueno, acá un poco es importante aportar, ¿no? En la epidemia de influenza H1N1 en el país, 2010, ¿qué se vio? Se vio pacientes que se complicaron. Ojo, que no solamente es una neumonía viral, sino hay una sobreinfección bacterial. Y dentro de los agentes infecciosos que se identificaron, además del virus de influenza, se encontró neumococo. O sea, ¿qué significa esto? Que yo, la vacuna, en este caso de neumococo, y la vacuna de influenza debe colocarse. Que no es específica para el coronavirus, totalmente de acuerdo, porque eso no genera inmunidad para otros agentes infecciosos. Pero sí me protege de sobreinfecciones bacteriales que normalmente, cuando hay infecciones virales, neumonías complicadas, se agregan agentes infecciosos. Y uno de ellos es el neumococo, ¿no? Entonces, la vacuna de neumococo sí funcionaría. Pero eso depende en gran medida de tu estado inmunológico, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a las personas, digamos, más susceptibles de ser afectadas, que son las personas de la tercera edad, ¿no? ¡Exitosa! De acuerdo. Simplemente el concepto que quede claro. Si yo me vacuno contra el neumococo es para evitar el neumococo. Eso no quiere decir que no estemos, al contrario, nosotros promovemos la vacuna contra el neumococo en cualquier momento del año para protegerte contra el neumococo. O sea, por ejemplo, yo me he puesto esa vacuna 23 y la otra, la 13, creo que se llama. Esas dos vacunas que me recomendaron a partir de los 60 años de todos modos vacunarse. Es decir, yo estoy protegido, pero no estoy protegido contra las otras neumonías que podría generar el coronavirus este COVID-19. Claro. Cuando nosotros hablamos de neumonía, es un término netamente, o se puede decir, de un conocimiento, de un daño, de un parenquema pulmonar. Pero quien provoca el daño, hay muchos agentes infecciosos que lo pueden provocar. Hasta un hongo lo puede provocar una neumonía. Entonces, hay situaciones en que debemos ser precisos. Y con respecto a las personas de la tercera edad, ¿es la población de riesgo más...? Vulnerable. ¿No es cierto? Totalmente. Y lamentablemente hablábamos ayer precisamente de este tema, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, ¿cuántas personas de la tercera edad tienen controlado sus condiciones médicas o sus enfermedades? ¿Cuántos tienen acceso a agua potable? Porque hablamos de, por ejemplo, lavarse las manos como medio de prevención. Es decir, esto nos lleva dramáticamente a la muy mala situación, que están demasiados integrantes de la tercera edad. En el caso de Italia, que ya se ha mencionado, que hay más de 800 muertos, la mayoría son personas de tercera edad, los que han muerto en Italia. Quiero aprovechar, dar un mensaje muy claro. O sea, el adulto mayor, que ya es una persona que ya es conocida en un servicio de salud, cuanto menos tiempo esté en un servicio de salud, es mejor. En el caso específico de los pacientes que manejamos en el Seguro Social, que manejamos una cartera de adultos mayores, donde el paciente mensualmente, periódicamente, va al servicio para recoger sus medicamentos, de preferencia enviar a un familiar para que lo recoja, para que no esté expuesto. Ah, y en los servicios de salud, hacer consulta diferenciada, rápida. Y las colas, que no hayan adultos mayores en lo posible, cuanto menos tiempo estén los adultos mayores en los servicios de salud, Claro, expuestos. O sea, es mejor, porque ya sabemos, porque las evidencias nos dicen, que por la inmunorescenesencia en la cual el adulto mayor está, el sistema inmune decae. Deprimido. Entonces, está más expuesto a hacer complicaciones. Y eso obliga, ¿qué cosa? Que los servicios de salud mejoremos en los sitios de atención, laboratorio. Pero para terminar, es decir, con la experiencia que yo tuve ayer, o sea, yo soy una persona pública, este tema mío nos salió acá del aire mismo, ¿no es cierto? Y creo que lo que hicimos fue lo correcto, ¿no es cierto? O sea, el mensaje es, tú no eres el que decide tu diagnóstico, son las autoridades de salud las que deben decidir si eres o no un peligro para el resto de la gente, primero. Pero, en segundo lugar, en relación al tema, es decir, ayer fueron a hacerme un examen, como yo soy una persona pública, me lo hicieron relativamente rápido, el resultado lo tuve relativamente rápido. Pero eso no es la situación de todos los peruanos, ¿no? Y no tendría que ser así, es decir, el problema es que, como ustedes decían al comienzo, no se puede estar haciendo la prueba a todo el mundo, hay que centrar la prueba en aquellas personas que lo ameriten, es decir, aquellas personas que tengan síntomas, que hayan venido o hayan estado en contacto con personas que vienen de esta zona, y en particular las personas de la tercera edad. O sea, eso deberían ser nuestros parámetros, ¿no es cierto? Quiero aprovechar lo último que he estado comentando. Nosotros, como en Consejo Nacional, que se realizó en este mes, febrero o marzo, la Ministra de Salud llegó otro. Y hubo un compromiso ante todos los decanos de los 27 consejos regionales en donde iba a haber la descentralización de la prueba. Es importante ella, como rectora del Ministerio, destrabe, destrabe la situación del Instituto Nacional de Salud para que en un tiempo corto, los diferentes laboratorios regionales en donde existe ya la tecnología, son lo único que tenemos... ¿Cómo está funcionando ahora? Porque entiendo que hay incluso compañías privadas de seguros que están haciendo uso de laboratorios para que tomen muestras, pero no es el laboratorio privado el que va a dar... Esa muestra tiene que ser enviada al Instituto Nacional de Salud. Entonces, eso produce un cuello de botella ahí. O sea, primero, el primer lo tiene el Instituto Nacional de Salud. O sea, es el instituto que tiene la prueba. Esto tiene que ser descentralizado. ¿Qué significa? En Lima va a colapsar en un momento el Instituto Nacional de Salud porque no solamente va a ser la muestra de Lima, sino tiene que ser la muestra de todo el país. Y ahí, vuelvo a insistir, que la Ministra de Salud destrabe para que en un corto tiempo los diferentes elecciones regionales de salud, por ejemplo, en Piura. Nosotros ya tenemos como cerca de 20 casos sospechosos y ha habido tiempo de demora en el retorno del resultado. Pero si yo sé que en Piura hay un laboratorio, tenemos la tecnología, lo único que queremos son los insumos. Entonces, así como... O sea, ustedes en Piura estarían en capacidad de hacer el examen, ¿cierto? No, solamente es que la Ministra con el Instituto Nacional de Salud en un corto tiempo destrabe eso y vea que... Claro, porque esos plazos además son determinantes porque detectar a un paciente enfermo te va a permitir construir la red rápidamente de quienes podrían ser los afectados y tomar las medidas de control necesarias, ¿no? Porque esa es la idea. O sea, por ejemplo, ayer nos hicieron hacer una lista enorme de todas las personas con las que hubiéramos estado en contacto y salíamos positivos. ¿Por qué? Porque esas personas inmediatamente se convertían en potenciales portadores del virus. Personas en investigación, se llama. O sea... Bueno, yo les agradezco muchísimo por su presencia con nosotros esta mañana aquí en Exitosa. Karen Santillán está en el Mercado Central. ¿Qué está pasando con el precio de...